Y ahora me decís que vaya a salir solo de lo del Rewind ¿Qué ha pasado con el Rewind? O sea, no tengo ni idea, ¿vale? O sea, yo estoy out por completo De cualquier cosa que esté pasando en mi mundillo De quien sea No sé nada O sea, nada Paso olímpicamente de todo O sea, estoy en un mood En el que cojo, me hago mis vídeos, mis directos Y es que lo... O sea, es que estoy cero en el mundillo Si me dices que no sé quién ha hecho no sé cuánto Te digo, ¿en serio? No tengo ni idea Solo sé que... Que queréis más distantes por WhatsApp Que iba a hablar de un salseo del Rewind Nada más No sé nada más Pero ni sé lo que ha pasado Ni si el salseo es con él Ni si quiere darle su opinión No sé nada Te digo, estoy más perdido que... Que un mono Porque eso, porque voy... Voy a la mía Lo cual está bien Pero creo que ir tanto a la mía Pues a veces no es tan bueno, ¿no? Quiero decir, alfa Enterarte un poquito de lo que pasa en el mundillo No está mal Básicamente están mendigando dinero Para financiar el Rewind Me mendigando Y Dallas insultó a Andrea Bueno, bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Como que Dallas insultó a Andrea Pero... ¿En base a qué? ¿Pero qué está pasando? El salseo es que ellos pusieron un tuit De la gente, especuló mil cosas Y que iban a sacarlos en avisar Y mil cosas de ese estilo Quieran comentarlo Y dar la versión real Yo no entiendo nada O sea Si no sabía nada Creo que ahora Estoy peor aún O sea, ahora sé menos Compro los derechos ¿Cómo que compro los derechos? No entiendo Compro los derechos ¿Qué es compro los derechos? ¿Que yo compre los derechos? No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Puede alguien decirme por favor Que tal con eso Que no lo entiendo nada No me entiendo nada de nada Tampoco me troleéis O sea, alguien puede hacerme Un resumen nada De 4 o 5 líneas Como si fuese Los deberes del cole Resumen tal Pues alguien puede resumirme En 4 o 5 líneas Cuál ha sido el salseo Por favor Porque no tengo ni concha idea Me está diciendo Que Dallas ha insultado a Andrea Que Andrea es moderadora Creo que del canal Bueno, sí Ha estado en el canal de Gref En su día también era moderadora Aquí de mi canal en Mixer ¿Qué tiene que ver eso? Con que luego Están financiando O sea, están pidiendo dinero Para el Rewind Lo cual, bueno Puedo entender O sea, no lo veo mal Si eso cuesta una pasta hacerlo Quiero decir No hay ningún problema Porque defendió a Gref ¿Pero por qué defendió a Gref? En plan ¿Gref ha hecho algo? O sea, en plan ¿Por qué hay que defender a Gref? O sea, en plan ¿Por qué Andrea? Perdón Es que estoy muy bien Estoy muy verde, chavales A mí estas movidas Ya me pillan mayor A mí estas cosas Ya me pillan Me pillan out Yo me quedé en la época De Visno, ¿sabéis? A ver, alguien Iba a financiar el Rewind Pero ellos no avisaron Sobre quién era la persona Ya que solo Gref Quería subir el Rewind A su canal de Twitch Y así hacer el directo Con más Las vistas La final se hizo la víctima Y al final Él mismo dijo Si era eso O sea, se contradijo Que Gref Que Gref compró los derechos Del Rewind Para escenarlo En su canal de Twitch Pero no avisó a nadie De los que iba a participar De que el Rewind Era para Gref Vale A ver si lo he entendido A ver si lo he entendido El Rewind No se puede hacer Porque no hay dinero Entonces Para que se haga Gref Ofreció El dinero para hacerlo Pero en realidad Ese dinero Además de para hacerlo También era Para comprar Los derechos Del Rewind Y ese Rewind Estrenarlo En su canal De Twitch Y De esto Gref No avisó A nadie De los que Partizan En el Rewind Ahora hay más gente Que quiere meterle El dinero Para que se estrene En el canal De A No se si lo he entendido No se si me lo he inventado No entiendo nada Yo a Alex Le Le conozco Lo único que puedo decir Me ofreció a entrar En el Rewind Hace Bueno En el primero que hizo No pude por falta de tiempo Y ya desde entonces Pues no No me ha vuelto A decir nada Pero salvo eso Lo has clavado ¿En serio? ¿Esta cual lo he dicho? Es espectacular Está en subasta El Rewind Pero como hemos llegado A eso Vea lo veo De Javi Javi es muy calvo Javi Oliveira Es muy calvo Muy calvo O sea Yo cada vez que lo veo Es como su hermano O sea Él su hermano Perdón No como su hermano Son como su hermano Me llevo con ellos súper bien Pero son muy calvos Los dos Es espectacular Yo no sé No sé cómo lo hacen Es increíble Uff Uff Y Dallas sacó información Y el Javi ese También Y Andrea creo que Defendió a Grefg Y también le afunaron a ella Vale Y al final Como ha quedado La cosa O sea Es que no sé Estoy flipando Claro Esto ha tenido que ser Esto ha tenido que ser El salseo Del universo mortal Y yo aquí Como un pasmarote Ese era el salseo Que el otro día Que no me enteré Cuando jugué con Alexby Y con Aroya Creo que fue Aroya La que comentó Algo de un salseo Y yo dije Ay salseo tal No sé qué Y noté que Alexby No me respondió Y dije Ah bueno Pues yo que sé Pues sin más A lo mejor no eres de Youtube O lo que sea O me he colado al decir esto Porque Alexby No me respondió No lo sé No lo sé Estoy aquí sacando muchas El Rubius ha ido del rewind Alexby Willy ¿Cómo van a hacer un rewind Sin Alexby Sin Willy Sin Rubius No se puede hacer un rewind Eso no es un rewind O sea Quiero decir Exacto fue Alex Vale Pero no sé si Alex Se refería a eso Que movida La zona de patrulla Es nuestra Que movida Pero bueno Pero bueno Pero 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 Wow Que movida Tío Es muy confuso Todo No te voy a mentir Yo estoy flipando Ahora mismo O sea Estoy flipando Muchísimo Os lo juro Que yo no sé En qué burbuja vivo Porque esto claro O sea Si esto ha llegado A gente como Willy Me está diciendo Alexby Rubius tal No sé qué Eso es porque Eso es porque Porque quiero decir Porque ha sido un tema Muy sonado ¿No? Por ejemplo Willy es una persona Que es que no se mete en nada O sea Willy va A su A su Bueno Y Rubius también La verdad Van A Vegetta igual O sea Gente que siempre va Va a su bola Bueno Yo estoy diciendo Que yo con ellos No tengo ningún problema Creo Creo Que tengo entendido Que Vegetta me odia bastante Cosa que no sé por qué La verdad Yo a Vegetta nunca le he hecho nada De hecho sea alguien a cual Admiro muchísimo Con Rubius me llevo bastante bien Que yo sepa Con Alexby también Estoy muy jugando con él El otro día Willy creo que también Le caigo mal Pero desde hace un tiempo Porque antes no le caía mal No lo sé No lo sé Eso me llegó hace tiempo No tengo ni idea de cómo está La cosa a día de hoy O sea No lo sé A mí Willy me cae genial Y yo con él ningún problema O sea Me cae Me cae de día O sea Es eso Yo no No sé Claro Ninguno quiere salir Porque les mintieron Para que Grefg rompa Su récord en Twitch Pero por qué les mintieron O sea Quiero decir Sí, sí O sea ¿Dónde está La mentira? O sea Puedo entender Que a lo mejor No quieran salir Yo que sé Por el motivo que sea ¿Vale? Pero ¿Dónde está La mentira? Es que no lo entiendo O sea Grefg iba a financiar El Rewind Para subirlo A su canal De Twitch ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero cuál es La mentira? No hay mentira Entonces no entiendo Le mintieron Porque Ah, 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 ah Porque no les dijo Que Grefg compró Los derechos Y nadie puede streamear Eso Ah O sea Ah Vale Ahora lo acabo de entender todo Ahora lo acabo de entender todo O sea Me contactaron con los youtubers Y todo Vale, vale Y nadie dijo A esos youtubers Que eso iba a ser Para el canal de Grefg ¿No? ¿Y por qué no lo dijeron? Bueno, no lo sé Ya digo que Como No tengo ni idea De estas cosas Me han mencionado A A Willy Me han mencionado A Lexby A Rubius Ya digo Yo No sé Es que Yo No puedo decir otra cosa Que les tengo un respeto Y una admiración Brutal A todos Que Como he dicho No sé por qué Tengo entendido Que Vegetta Como que me medio odia No lo entiendo La verdad Willy No lo sé No sé Vale O sea Ya digo Tampoco les puedo decir nada Tendrán sus motivos Cosas que Desconozco Porque Ya digo Nunca Les he hecho nada Y les aprecio muchísimo A los dos O sea Una barbaridad Con ella Digo Con a Lexby Me llevo súper bien De hecho Como digo Estoy muy jugando Y a Lexby También le tengo un respeto Y una admiración brutal Y con Rubius También me llevo súper bien De hecho con Rubius También hemos grabado Para mi canal y tal El tío súper majo Siempre O sea Súper 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 Majo Y me cae de 10 Y bueno Hemos grabado para mi canal Hemos hecho acciones juntos Y un montón de cosas O sea Que súper bien Con Willy También grabé una vez Ya digo Es que Lo de Willy Algún día Me gustaría Hablar con él Y decir Oye tío Ha pasado algo No entiendo Porque con Willy También En su ya Grabamos para Para el canal de Grefg Para el canal de Alexby Para el mío Pero ya digo En lo que a mi respeta Es que no puedo decir Yo simplemente Se me plantea la duda De por qué no O sea Por qué no les han avisado Y ya está Sin más Quiero decir No sé Eso es algo Que no entiendo O sea No veo No veo malo O sea No veo nada de malo En que En que Grefg Quisiese financiarlo De hecho Me parece un muy buen gesto Por su parte La verdad O sea Me parece un buen gesto Si lo quiere hacer Y luego Si lo quiere extremar Y tal Y Alex Molón Se lo cede Y todo eso Es un acuerdo entre ellos O sea Que ahí no lo veo mal Si uno quiere Y lo trotar Vale Perfecto Es como si yo digo Quiero vender mi pierna Y tú dices Te quiero comprar la pierna Alfa Pues ya está Pues muy bien Pues no hay ningún problema Pero lo que no he terminado de entender Es por qué no han avisado A la gente que ha participado Ya digo Alex Molón a mi Me avisó para el primer Youtube Rewind Que iba a hacer Yo en su momento No pude Por falta De tiempo De hecho así se lo dije Y desde entonces No me ha vuelto a decir nada Yo que sé Pues entiendo que a lo mejor Se lo tomó a mal O cualquier cosa Pero bueno Eso no es relevante Simplemente O no ha querido Cotar conmigo Por lo que sea O sea No hay ningún problema Pero Pero eso O sea Lo que no entiendo Es por qué no han avisado O sea Quiero decir Si no hay ningún problema más Entiendo que solamente Con avisar Pues ha sido suficiente O sea en plan quiero decir Supongo O sea es que No sé Yo estoy seguro Que de los youtubers Que habéis mencionado Si les avisan No creo que tenga Un problema en salir La verdad De lo que desconozco No o sea A lo mejor estoy hablando Por hablar Seguramente estoy hablando Por hablar O sea no me hagáis Caso No me hagáis caso Me decís Que es para que Que es para que Grefg rompiese su récord Ya 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 Pero que sí Que eso me parece genial Si Grefg quiere romper su récord Pues a por ello Pero que lo que no entiendo Es por qué no le han avisado A la gente O sea quiero decir Tú puedes romper tu récord igual O sea Quiero decir Tú puedes romper el récord igual Es que No veo que relación hay Entre una cosa y otra ¿Me entendéis? No sé No le entiendo Sin más O sea No sé muy bien qué decir Me acabo de enterar De esta situación Ni siquiera sabía Que había salseo La verdad O sea No tenía ni conocimiento De ello No puedo opinar Porque estoy seguro De que algún dato Se me escapa Sinceramente Así que no puedo No puedo opinar Sinceramente Sobre Sobre el tema Por si alguien se lo pregunta Tampoco lo voy a hacer Porque yo En el rewind ya digo Que me digáis del primero Pues a lo mejor Sí que tenía un poco más De relevancia Porque ya digo Sí que fui invitado Pero de los siguientes Es que ni pincho ni corto Entonces Ya digo que nada puedo decir Poco más Poco más Eh Alex Morón hace Hace un trabajo Súper Súper bueno La verdad Y todo su equipo Al crear eso Me parece una iniciativa Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Para toda la comunidad Al fin y al cabo Hispanohablante Que se puedan juntar Y tal Y al fin y al cabo Tener el rewind Que creo que todos Como comunidad Nos merecemos No tanto el que hace Youtube Que también eso es un tema aparte O sea que Youtube No haga bien los rewind Y es el propio Youtube Es que es para verlo O sea eso es muy espectacular La verdad Y que tenga que venir La propia comunidad A hacerlo Es de traca Sinceramente Con lo cual Me parece muy bien Lo que hace Alex Morón Me parece muy bien Que el resto de la comunidad Se involucre en ello Sinceramente O sea me parece un gesto Súper noble Súper bueno O sea Muy positivo Y es que poco más Puedo deciros La verdad Que no sea algo positivo Hacia ese proyecto Sigo O sea Desconozco De verdad Porque no se ha informado A la gente Yo a lo mejor Lo hubiese hecho Pero lo he dicho Yo como ni pincho Ni corto Ni nada del estilo Porque yo ahí No estoy metido Pues que tampoco Puedo decir mucho O sea Y ya está Y sin más Y yo por mi parte Porque eso se siga haciendo Por supuesto Y yo que sé Y que más os voy a decir Y que yo considero Que el Youtube Rewind Al fin y al cabo Es como un proyecto Que entiendo Se crea Para dar un resumen A la comunidad Que se merece Es decir Creo que el objetivo Es juntar A la comunidad Unirla No separarla ¿Verdad? O sea Creo que el objetivo Nunca debe ser Separar a la comunidad En este tema Creo que lo que hay que hacer Es juntarse Como comunidad No tiene que haber Ni el uno no me dice El no se que Ni el otro no me dice No se cuanto Ni me pico Porque el otro no se que O sea Creo que Como comunidad En este tipo de proyectos Hay que dar Hay que dar ejemplos No me dirijo a nadie En concreto Porque insisto Me faltan datos Me acabo de enterar Ahora mismo No tengo ni idea Intento hablar De una forma Un poco más general Para dar el No sé El mensaje Entre comillas De que creo que este proyecto Se hace para unir un poco A todos Y si lo que ha conseguido Es separar Y que haya salseos Creo que misión fallida La verdad O sea Creo que misión fallida Totalmente Porque Ya digo Según tengo entendido Ese no es el objetivo El objetivo es todo lo contrario Entonces Que pena Que se ha llegado Hasta este punto De salseos O lo que sea Que repito Que no sé Si es culpa del uno Del otro Del de más allá Porque estoy más perdido Que tú seguro Que estás viendo este vídeo Bueno este directo en Twitch O este vídeo O lo que sea Estoy más perdido yo Que cualquiera de vosotros Pero bueno Sin más eso Yo creo que todo esto Se hace para Intentar unir más A la comunidad De alguna forma Es como un regalo Para los seguidores Para los fans Los youtubers Lo hacen sin ánimo De mucho más allá Ya digo No me parece mal Que Grefg quiera romper su récord Tan solo Insisto Me sigue sin encajar El por qué no han informado No No termino de De ir al motivo O sea No no encuentro sentido Pero poco más Dragons Muchas gracias tío Por ese Prime Bienvenido al equipo Alpha Compañero Muchísimas gracias tío Fuerte abrazo Fuerte abrazo bro Fuertísimo abrazo tío Y ya está Y bueno Pues ahora ya sabemos Como siempre De un grano de arena Se hará tres montañas De tres montañas Pasará a medio continente Y en medio continente Pues serán tres planetas Porque bueno Siempre es así La verdad A mi por mi parte Ya digo No sé quién Ahora estará picado Con quién No tengo ni idea La verdad O sea ni idea Pero bueno Que pena Yo soy una persona Chicos Ya lo sabéis Que llevo aquí mucho tiempo Soy una persona Que admira muchísimo A mis compañeros De profesión Porque ciertamente Sé lo que es Dedicarse a esto Y sé la dificultad Que tiene Y sé Digamos Lo difícil que es Y encima En el caso De los más grandes Que si ya algunos De nosotros No tenemos necesidad Para vivir De hacer esto Imagínate Los más grandes Que tienen mucho más Que cualquiera De nosotros Bueno Tranquilo Sabes Que tienen mucho más Que cualquiera De nosotros Aún más Admiro que sigan aquí Porque como dije hace poco De hecho Dije hace poco aquí En un streaming Justamente eso Que me parece Muy admirable La verdad Muy 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 admirable Que haya gente Que todavía Siga creando contenido Porque se ve Se nota Que son creadores Que lo hacen Porque les gusta Porque les apasiona Y por eso Como digo Tengo un respeto Y una admiración Por mis compañeros De comunidad De trabajo Gente con la que yo he crecido Y ellos eran mis ídolos No Ya te digo Debe ser un chihuahuao Sariña Stax Alexby Willy Rubius Vegetta Eh Odd Consumer Que también la admiro muchísimo Yo que sé Es gente que si no llega a ser por ellos Pues no Yo creo que ninguno Estaríamos aquí Entonces Tan solo tengo buenas palabras En general Para la comunidad Y me da pena Me da pena Cuando esas cosas pasan Sin más No puedo decir mucho más Auron también Sí pero yo me refiero Al tema de gaming Obviamente admiro a Auron Y con Auron me llevo súper bien O sea súper bien Es un tío De 10 No de 20 Pero claro No me voy a poner aquí a decir Toda la gente con la que me llevo bien Porque claro Ferranflot también me llevo con él súper bien Pero no estamos hablando de eso Estamos hablando de que De que Lo que estoy entendiendo Según me decís Es que el Rewind ha causado Algún que otro problema En la comunidad Problema que desconocía Que me acabo de enterar Ahora mismo por el chat Y que Y que bueno Y que me da pena Simplemente Que espero que lo puedan solucionar Que lo puedan arreglar Que el Rewind siga adelante Y ya está Es que no puedo decir mucho más La verdad Porque insisto Cuando de un tema no sé Prefiero callarme Y tan solo os puedo expresar Mi sentimiento Que es pena Que pena Que pena Que hay Uno de explicaciones Que el otro se pique No le quito razón a nadie No le doy razón a nadie Porque insisto No tengo ni idea Pero es una pena jolín Es una pena O sea yo creo que Es que el propio nombre Lo indica comunidad ¿No? O sea Estar todos Estar todos bien Que insisto eh Que todos tendrán sus motivaciones Que sigo sin entender Por qué no se les ha avisado Pero que es que poco más La verdad Que no digo que sea culpa de uno Ni de otro Eso Me da pena Sin más Me da pena Que estas cosas pasen Poquita cosa más chavales No le doy razón a nadie No le doy razón a nadie No le doy razón a nadie